Me engañaste siendo solo mío Para yo, me enamoré Yo decía que eras mi culo mío Arasó, ¿cómo por qué sé? Me engañaste siendo solo mío Para yo, me enamoré Yo decía que eras mi culo mío Ahora solo, como por coser Cayendo el vacío, cortes en mi piel Me consume toda esta mierda de una vez Hace frío, símbolos y fe Yo te quiero y no estás a lo que haré Y tu carita de ángel que me enamoró Me miraste a los ojos en esa ocasión Me abrazaste llorando, te juro por Dios Si no hubiese más tiempo de estar contigo Ya no, ya no, ya no te suelto, no Ya no, ya no, ya no te suelto, no No me engañaste siendo solo mío Para yo, eh, me enamoré Yo decía que eres mi culo, mi hijo Ahora solo, como por coser No me engañaste siendo solo mío Para yo, eh, me enamoré Yo decía que eres mi culo, mi hijo Ahora solo, como por coser Me engañaste siendo solo mío Para yo, eh, me enamoré Yo decía que eres mi culo, mi hijo Ahora solo, como por coser